Hoy vamos a mostraros cómo hacer la instalación tanto del enganche como del kit electrónico en esta Renault Traffic. Colocaremos la pieza derecha con la ayuda del tornillo de 14. Colocaremos la bola, en este caso, sobre los orificios de la parte superior. Conectaremos el cable gris con el cable naranja de marcha atrás de nuestra instalación. Y el otro gris corresponde a la señal de posición. ¡Suscríbete al canal!